Las historias de los pacientes con cáncer no dejan de llamarnos la atención. Doña Julia tiene un cáncer maligno en una de sus piernas. Y desde febrero de este año, está esperando recibir un tratamiento para mejorar su salud. Seis meses, ya estoy entrando, siete meses ya va a ser. ¿Cuánto se ha enterado usted su piel porque no ha asistido a esos controles? No, de mí ha sido como una lástima, no sé, ha sido y ahí ha empezado. Y había sido, de mí incluso ha sido el, ¿cómo dice? Cáncer maligno, dicen eso. Los pacientes con cáncer están cansados de peregrinar atención a su clamor. Y dan un plazo final hasta este 24 de julio a la gobernación paseña para que firme el contrato de alquiler para el acelerador lineal. Ya no saben qué hacer, muchos pacientes ya se fueron a sus casas. Incluso ahora están llamando toda la mañana, no quieren ni contestar porque están desesperados, ya no quieren ni venir porque aquí como que nos estamos inventando las cosas. Pedimos al gobernador, por favor, que de una vez haga la firma del contrato con el libro hasta el día de mañana. Puesto que mañana no va a estar la firma del contrato, nosotros desde el día jueves, ¿no? Vamos a salir a las calles con los pacientes, otra vez. Recordemos que la licitación de la gobernación tiene como un plazo límite este 24 de julio para firmar el alquiler del acelerador lineal. Los pacientes tienen listos los papeles para acudir al libro, pero saben ellos y ellas que será de manera paulatina y priorizarán a las personas más necesitadas. ¡Gracias! ¡Gracias!